Buenas tardes, Señor. Buenas tardes. ¿Cuánto me sirvió? ¿Cuánto bien le hizo? ¿Cuánto bien le hizo? Sí. Se llama que está en su casa, ¿no? Sí. Sí. Hablaba en las semanas cantando y diciendo, la palabra nos levanta, la palabra es la vida. Creo en ese efecto de la palabra. La palabra es la palabra, la palabra es la palabra 100%. Y mientras cantaba en eso, yo pensaba dentro de mí. Mis alegrías nacen de los sufrimientos de otro. Mis alegrías nacen de los sufrimientos de otro. Mirad, si vosotros vais y le preguntáis a un islamista, un islámico, un hombre que sigue en islámico, ¿por qué se va a ir al cielo? Os dirá, porque yo guardo el Corán, los preceptos, las leyes, y de esta manera, el Dios del islam me promete un cielo. Si vais a un judío, ortodoxo, os dirá más o menos lo mismo. Yo guardo la Torá, guardo la ley de Dios, y por eso me voy al cielo. Pero si le preguntamos a un cristiano verdadero, ¿por qué crees que te vas al cielo? Este dirá, no, yo me voy por los méritos de otro. Aleluya. Por los méritos de otro. Porque otro pagó por nosotros. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por su gracia, por su pura gracia, somos salvos. Amén. Yo, en estos días de, bueno, casi que obligadamente uno tuvo que ver la película extra, la Biblia, y así, con todo el mundo, la Biblia. De alguna manera, me ofendía bastante de que Hollywood presentara a un Cristo, y nosotros, pues, de alguna manera, no gritemos lo que tenemos. Ofende de que, es bueno, ¿eh? No lo critico, gloria a Dios, que se hagan películas. Pero, creo que deberíamos ser nosotros, los que gritáramos al mundo. Amén. Que no es Cristo que salva. Amén. Y, en esta tarde, os voy a predicar del Señor. Aleluya. Muy bien. De Él. Muy acorde con estos días. Os voy a predicar del Señor, de la cruz. Hay un mensaje que, que me gusta a veces, es cuando lo tengo que sentir, y esta vez, pues, creo que es el mensaje de este gran Biblia. Yo cuando lea el texto, quizás no concuerde mucho con el título, pero creedme que concuerda. El mensaje, el título del mensaje es, cuando el rey toma el trono. Este es el título del mensaje, cuando el rey toma el trono. La palabra se encuentra en el capítulo 19 de Juan, verso 17. Leeremos tres versos. 19, 17 de Juan. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Bólgota. Y allí le crucificaron con Él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y dice la palabra. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y yo modificaron un poco esa frase. Y escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de la iglesia del camino. ¡Amén! 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 Vamos a viajar a aquel día, en aquel lugar, donde el principio de la redención del mundo comenzó, donde un judío se aferraba al mandamiento que le dio su padre, donde el Señor sufría agonías en el huerto de Hexemani, para luego culminar con la obra de la cruz en el Gólgota. Hace dos mil años, no sé si conoceréis esa historia. Hace dos mil años, un hombre, nacido de una virgen, por obra del Espíritu Santo, después de predicar muchos días, de sanar enfermos, de levantar paralíticos, de resucitar muertos, de continuo, en aquellos días de tanta gloria, Él le decía, se acerca la hora, la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores. Y los discípulos, bueno, recogían aquel mensaje, pero como seguía abriendo gloria, como que se olvidaban un poco. Pero en una noche de Pascua, días como estos, sin profanar, Semana Santa, por supuesto, el Señor comiendo la Pascua con los suyos, dijo, es la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Empezó a hablar su último discurso a sus amigos, y les dijo, ya nos llamaré más discípulos, porque ahora ya sois mis amigos, no se encubriré más las cosas. Levantó las manos, oró al Padre, y les dijo, Padre, guárdalos, no te digo que les quites del mundo, pero guárdalos aquí en el mundo, del mundo. ¿Crees que la oración del Señor es efectiva? ¡Amén! ¿Crees que la oración, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho? ¡Amén! Luego, si el Señor ora por ti para que te guarde del mundo, ¿crees que va a ser efectiva esta oración? ¡Amén! ¿Por qué te aferras tanto a Él? Y continúa hablándoles de que se acercaba la hora, se los lleva a tres de los mejores amigos a un huerto llamado Getsemani, clava las rodillas, y empieza a orar. Padre, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad, no la mía. Y por otra vez, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad, no la mía. Y por tercera vez, Padre, pasa de mí esta copa, mas se haga tu voluntad, y no la mía. En aquella fría noche, se escuchaban de lejos, el andar de la turba de la guardia del Sanedrín. Andando hacia aquel Jesús, que estaba en un sencillo huerto, donde habían unos cuantos olivos. Y antorchas venían, y entre ellos, un frío traidor. El Señor se levantó al ver eso, les preguntó, ¿a quién buscáis? Aquellos hombres dijeron, a Jesús, Nazareno. Y el león rugió diciendo, Yo soy. Cuando dijo, yo soy, cayeron de espaldas, y lástima que se volvieron a levantar. Hay veces que es mejor estar caído, que levantado, traicionando. Voy a volverlo a repetir. Hay veces que es mejor estar caído y callado, que levantado y traicionando. Pero se volvieron a levantar, y el Señor les pregunta de nuevo, ¿a quién buscáis? La Biblia dice que contestaron de nuevo a Jesús, de Nazaret. Y el Señor les dijo, Yo soy. Y ahí empieza este mensaje. La Biblia dice que, en ese momento, hoy escrito está, aquellos hombres, le ataron. Le ataron. A tu Señor le ataron. Le ataron. Le ataron como si ha tocado un perro. Le ataron como si ha tocado una bestia. Le ataron como si ha tocado un maldito. Le ataron como si ha tocado un asesino. Dice que le ataron las manos. Y en ese momento, aquel Pedro medio adormilado, sacó la espada, y dice la palabra, que arremetió contra el que le ataba, y le cortó una oreja. Escuchad. Y ahora ya empieza el Señor a hablar. ¿Quién amaba más a Jesús? ¿Pedro o el Padre? Voy a volver a repetir. Si al tenéis móviles encendidos, os pido, por favor, que los apagueis. ¿Quién amaba más a Jesús? ¿Pedro o el Padre? Luego, si decís todos el Padre, parece que el amor del Padre no sea demostrativo. y el amor de Pedro, sí. Cuando Pedro vio a su maestro atado, arremetió. Cuando el Padre vio a su hijo atado, cayó. ¿Quién amaba más a tus hijos? ¿Tú o Dios? El problema es que demostramos con los que amamos un amor carnal. Pedro demostró con Jesús su amor en la carne. El Padre demostró su ágate. Los que demostramos el amor carnal somos piedras de tropiezo para el que los que amamos vayan a la cruz. Voy a volver a repetirlo. Los que amamos con amor carnal somos piedras de tropiezo para que los que amamos vayan a la cruz. Pedro no quería que el Señor sufriera. El Padre sí. Si yo le evito a este niño oso el que sufra le estaré evitando el amor de Dios. es muy fuerte lo que estoy hablando de Dios. Si yo le evito el que sufra estamos hablando espiritualmente entenderme yo le estaré evitando el amor de Dios porque el amor dice todo lo sufre pero dice es sufrido. Otra oportunidad. el amor todo lo sufre pero es sufrido sufrido significa hace sufrir solo cuando amas sufres. Es verdad. Amén. Amén. sólo cuando amas sufres. Luego no quieras evitarle a tus hijos que sufran cuando ese sufrir viene dado por el ir a la cruz. no evites a tus hijos el que sufran cuando de cierto tienen que ir a Jerusalén les vas a evitar el calvario si les evitas el calvario les estás evitando la resurrección. Amén. 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 Si les evitas Jerusalén le estás evitando el cielo. ¿Me dejáis? Por favor. Cuida de tus hijos. Hazles llorar sepas decir yo bien sepas decir eso no se toca en la casa sepas decir apártate de eso no toques lo inmundo sepas decírselo pero claro tú les quieres tanto que ya tienes premeditado aquí cuando hablo estas palabras que el domingo les hará reír en vez de llorar. No amas a Dios no te engañes. No te engañes. ¿Por qué te engañas? Si amaras más a Dios les harías llorar. Amén. 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 Pero Pedro estoy ungido para la aleluya. Pero Pedro le corta la oreja a Manjo porque demuestra su amor carnal porque es una lo que demuestra es amor no vayas que no te acontezca esto. Y cuando demuestra su amor carnal ¿qué ocurre? Sablazo le corta la oreja al siervo del Sanedrín. Escuchadme ¿qué provocó eso? El que predicaba amor llevando espada cortó la oreja de un inconverso. Otra oportunidad. Muy bueno. Otra oportunidad. Cuando tengo un pulpito grande, padre. El que predicaba amor llevando espada cortó la oreja de un inconverso. Lo voy a decir de otra manera. Tus malos testimonios están evitando que el inconverso oiga porque les estás cortando las orejas a todos. ¿Te has creído que esto es un ruedo que es la monumental o las fentas o la maestranza pero aquí no se cortan orejas en ningún toro? Aquí los toros se escuchan para convertirse en ovejas que gloria tenga su nombre. Pero ¿cuántos malos pierden el oído? Porque muchos predican amor y venden pinacre y somos del camino pero si sigues con la espalda de la carne si sigues con el amor carnal estás inutilizando que los demás oigan el mensaje que tenemos pero es que soy siervo de Dios da igual de donde seas a mi no me importa pero como continúas con tu mal andar haces que los demás digan para ser como ese mejor me quedo donde estoy pero hay es verdad que hay perros que inutilizan los oídos de los inconversos pero también hay cristos que los cogen del suelo se los vuelven a poner en el oído para que puedan volver a mí crees que el señor ama más tu casa que tú pues el señor la va a enviar a la cruz amén te lo prometo amén y si no hace esto es que no ha empezado a hacer nada y vas a tener que perdonar vas a tener que quitarte la raíz de amargura el rencor y vas a tener que apartarte porque este es el evangelio y solo serás feliz cuando llores y solo vivirás red mira lo que te digo solo recibirás tu cultura nacerá cultura cuando sientas la amargura de la santidad cuando vengan a criticarte a vituperarte entonces dirán ahora pero cuando tengas dinero estés ocioso te falta algo y es que Cristo mandará la cruz a aquellos que le sirven no por no hacer llorar a alguien es que le amas más de hecho los que sembraron con lágrimas con regocijos segarán pero tiene dos vertientes el que llore uno y el que haga llorar por amor a otro porque el amor es sufrir acostumbrados estamos al amor carnal esto no es malo lo otro tampoco pero si somos así pero si somos pero por allá escúchame el amor de dios es sufrido lo voy a decir más fuerte aún pablo le dijo a timoteo sufre la sana doctrina timoteo y es que la doctrina que sana hace sufrir si tu doctrina no te hace sufrir no es sana otra vez si tu doctrina no te hace sufrir no es sana amén la sana duele amén bendito es Dios y lo ataron a mi señor como como ángel que sea un perro le dieron las manos porque el enemigo quiso inutilizar lo útil que tenía con esas manos días antes había cabla y hagan un lebroso y la día sanación con esas manos tocó el féretro del hijo de la viuda de Neym y un niño se le juntó y de seguida le inutilizaron las manos sí porque mi señor con sus manos no hay otro como él lo que toca lo embelleza lo que toca lo santifica amén porque no me llama la atención de que pueda sanar un leproso lo que me me provoca la incógnita el misterio es por qué si a Lázaro con una palabra lo sacas de la tumba sana la llaga del leproso con la palabra pero ¿saben cuánto hacía que no recibía el leproso un toque de alguien mal? mi señor tocó la llaga del leproso porque escúchenme algo ya empiezo a predicar escúchenme algo a Nasi Caifás cuando escuchaban los cascabeles de los leprosos se iban porque sabían que les podía contagiar la lepra pero mi señor no hay nadie que le contagie nada malo él podía estar al lado de leprosos pero él ser blanco como la blanca lana aleluya y dice la palabra que cuando le ataron le ataron y dice que lo llevaron al pretorio y miren la hipocresía de los fariseos dicen llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la pasto claro porque entrar en casa de gentiles para los hipócritas judaizantes era de aquella manera de la misma manera que entraban se contaminaban y no podían comer la pascua lo que no sabían los hipócritas judíos era que la pascua ese año se comía en casa de Pilato señores aleluya la pascua que el año el cordero el cordero morir en tierra romana no en tierra judía ¿para qué? para que tú y yo hoy podemos disfrutar de esa pascua que gloria tenga su nombre que gloria tenga su nombre mientras le injuriaban lo escupían le besaban la barba dice la palabra que de lejos un hombre llamado Pedro se calentaba en la hoguera con inconversos que pena porque que el inconverso se caliente en una hoguera vale pero el que avispó a la zarza que se caliente en una hoguera como puede ser hermanos que vayamos a calentarnos sabiendo lo que tenemos en casa vayamos a calentarnos de cosas del mundo de la carne y del pecado no puede ser nosotros los que hemos conocido y nos hemos acercado a la zarza que arde pero que no se consume sigamos al lado de ella y mientras Pedro se calentaba dice la Biblia que Jesús era interrogado interrogado y cuando el Señor es interrogado le preguntan a Pedro tú perteneces a y el juro te juro que no que sí que sabemos que no y el Señor interrogado y Pedro negándolo y saben cuál era el interrogatorio eres tú el rey de los judíos ¿qué es la verdad? ese era el interrogatorio de Pilato qué pena que Pedro se perdiera el mensaje qué pena que no lo escuchara que no escuchara cuando él dijo ninguna autoridad tendrías Pilato si no te fuera a dar lo de mi padre si yo quisiera aleluya vendrían mis servidores y me librarían de tu mano y Pedro se perdió en mi sangre así hay gente que se calienta en las hogueras del mundo y se está perdiendo el interrogatorio se está perdiendo el mensaje se está perdiendo la palabra se está perdiendo lo que el Señor habla se lo pide todo y puede venir a la iglesia puede venir a la iglesia hay que escuchar pero en verdad no oye otra oportunidad puede escuchar pero en verdad no oye porque aunque escuchen dijo no oirán y Pedro negándole y el Señor habla y dice la Biblia en aquel momento cuando delante de los judíos el Señor dijo o le preguntaron ¿eres tú el Hijo de Dios? el Señor dijo tú lo dices dice la Biblia que recibió una bofetada esta esta frase dicen los expertos los teólogos que en verdad fue un bastonazo en la nariz y en la boca es que antes habían utilizado sus manos pero habían visto que aunque no tuvieran manos para actuar con la boca era el número y ahora querían inutilizar su boca porque si con las manos era bueno y era bueno y limpiaba leprosos con su boca con su boca perdonaba pecados con su boca resucitaba la palabra nos da vida la palabra nos da vida ¿saben qué dicen los expertos? yo vi un documental de National Geographic y dicen que cuando dos gemelos son mellizos el rasgo más distintivo para conocerles es la boca porque la mandíbula seguro que la tendrán diferente ¿saben cuándo fueron a aprender al Señor lo que dijeron? de vista se parece a Nash tiene los rasgos de Caifás pero jamás ningún hombre ha hablado así porque habla como el que tiene autoridad porque por la boca se distinguen los pecelos porque aunque habitó entre nosotros digo como canta Jesús a Bial Romero no es como yo el sabio es perfecto es sublime es eterno no es como yo aún su carne clama santidad por eso hay una frase que dice la palabra que es una locura y ahora la recibo no estaba en el mensaje dice y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios porque Cristo era Dios y dice y entonces el verbo habitó entre nosotros dice y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dice y pudimos ver su gloria muy bien y el verbo fue hecho carne y pudimos ver su gloria no habéis entendido fue hecho carne carne y pudimos ver su gloria ni la carne ni la carne le quito gloria ahora entiendo como cantaba David que dice aun mi carne cantan al Dios vivo aleluya quiero yo esa espiritualidad aunque mi espíritu cante mi carne no se doblegue sino que cante al Dios vivo que gloria tenga voy a la subida prenden a mi maestro le rompen la nariz pegan la ofetada sangrando lo escupen lo humillan lo atan pasa una noche de perros y a la mañana siguiente por tradición y por gracia romana se contaba entre los regalos de Roma hacer en la Pascua judía un presente y soltar un preso y Pilato escogió el peor de todos puesto delante de Israel y escogió al más blanco que la nieve y señores dijo a quien os suelto a Barrabás o a este Jesús y el pueblo dijo a Jesús crucifícale suelta Barrabás madre mía tiene que haber una razón para esto ahora vais a decir perdón tiene que haber una razón porque no comprendo que el pueblo prefiera un asesino a un predicador como puede ser a ver que puede robarte tu casa puede asesinar a tu familia porque cuál es la razón de que prefiráis a Barrabás entre vosotros que a Jesús hay muchas razones pero hay una que a mí me rompe el alma saben que Barrabás era ladrón malhechor pero era celote otra lo voy a explicar saben que Barrabás era malhechor ladrón violento pero era celote saben que significaba ser celote ser celote era un hombre que defendía al pueblo con violencia defendía al pueblo con violencia es decir era un defensor acérrimo del pueblo ahora lo entiendo todo porque sueltas a Barrabás y no queréis que suelte a Jesús ¿por qué? porque Barrabás era celoso del pueblo y Jesús celoso de Dios lo voy a explicar de otra manera el pueblo siempre quiere con ellos a quien los defiende pero no a quien les dice la verdad el pueblo quiere con ellos a aquellos que con violencia defienden al pueblo pero no quieren aquellos que les exhortan a cambiar de vida por eso prefieren a un hipócrita que les defienda a un verdadero hijo de Dios que les exhorte por eso los púlpitos están llenos de asesinos celotes que están vacíos de Cristo que les exhorte la verdad amén bendito es mi verdad de lucha amén que defienda mi casa que defienda mi cultura que defienda lo que soy y que me lo diga con cuatro versículos gritos soltad a Barrabás pero a Cristo que dice quien no me ame a vidas que a sus hijos me es digno de mí a este a este crucificadlo amén amén el pueblo prefiere a pecadores que les apoyen amén y se vistan con la túnica de sacerdote antes que a pastores que les digan la verdad amén que viene eso amén por eso el voto madre mía ya donde entro Marquitos el voto del pueblo no es válido amén lo creo el voto del pueblo no es válido amén os lo prometo que si estoy aquí por voto me quito amén amén pero y Dios a quien vota a quien voto Dios para pastorear a Israel a Barrabás el señor Dios todopoderoso a su hijo sin embargo no salió porque el voto de Dios en la religión es anulado aleluya la oportunidad el voto de Dios en la religión es anulado verdad pero cierra tus ojos a tu voto no votes tú no digas yo prefiero esto o lo otro deja que votes tú aleluya amén deja que la escritura te guíe hoy hablaba con mi padre decía no sé cuánto que no hablaba del señor con mi padre hemos estado tres cuartos de hora hablando y decía baba descansa en algo bien que no que de alguna manera puedes descansar en una decisión que no sea tuya ¿sabéis lo que es esto? vaya que no tengo que decidir yo que en mi conflicto tengo una respuesta perdono o no perdono no no ya te lo dice aquí tienes que perdonar ¿me santifico o no me santifico? no no que te lo dice aquí tienes que santificarte bueno pero ¿qué hago con mis hijos? ¿le compro a la niña un pantalón dos tallas menos? no no aquí te dice que la mujer que no he visto honradamente es una madera amén un mes se terminó un mes así es gloria a Dios que no votes tú amén deja que vote ella mientras sueltan al ladrón ayúdame Agustín me quedo fónico y ya vamos Y mientras sueltan al ladrón El ladrón entre el pueblo Camuflado Ya no sabemos más de él Pero mi señor Echa una pura llana Delante de Pilato Pilato mira, ha soltado a Barabás Escuchadme, que ahora siento mucho a Dios, ¿vale? ¿Cómo es posible que suelte? Pilato se asombra Porque ese juego hacía que Pilato se lavara las manos Pilato estaba seguro de que querían a Jesús ¿Entendéis la historia? Pero dice, dirá El asesino no Que venga el predicador El que sale enfermo Pero, dice, ¿por ahora qué hago? Que yo no quiero nada con este justo Mi mujer me ha dicho No tengas nada con este justo He sido atormentada en sueños por causa de... Que hace así mira el pueblo y dice A ver si así se calman Preparad los lápidos Y mientras los romanos le llevaban a... Donde está en el pretorio El patíbulo de tortura Una piedra ancha Donde ponían a los presos para azotar Le decían, ¡salve al rey de los judíos! Y le estaban de bofetadas Ese espíritu reina hoy también Le llaman rey pero le abofetean Amén Le dicen amo pero no lo obedecen Le dicen somos tuyos Pero le niegan con sus hechos Afilan los huesos Y los romanos se ensañan De tal manera que se olvidaron De la ley de 40 menos 1 Se han olvidado de lo que se le permitía azotar Se han ensañado con violencia Porseídos por el demonio No llegas a la cruz Lo levantan Su cuerpo una llave Lo llevan ante Pilato Aún estaba la multitud Y ante Pilato lo llevan Con una túnica púrpura Le quitan la túnica Y Pilato A ver, ¿qué es esto? Y suelto una frase ¡Vamos! Que es para volver El flor Lo tiene delante Y Pilato dice ¡Ecce homo! He aquí el hombre ¡Válgame! ¡Ay! Pilato había visto filósofos Rodeado de gladiadores Peleándose con leones Había estado con Césares Había rodeado de la alcurnia romana Y no había visto ningún hombre Como este Pero ahora Vea mi señor He hecho una pura llaga Y suelta la frase Este sí Que es el hombre ¡Mirad! ¡Bien! ¡Mirad! Que una novia piropea Al novio lo entiendo Pero que un verdugo piropea Al que va a matar ¡Aleluya! Pero lo ve Entero Porque dice la palabra Esto es para No se recibo cosas Ni de la palabra Y Jesús estaba en pie En el trono ¡Viva Cousalero! ¡Viva Cousalero! Porque dice Apocalipsis Y el cordero inmolado Está en pie En el trono ¿Vale? Pero está en el cielo Pero dice la palabra ¡Eh! Está en el cielo En pie inmolado Porque en la tierra Permaneció de pie ¡Bien! Desfigurado Rota su apariencia Su hermosura vendido por un crío. Por alguien que durmió con él. Por alguien que comió con él. Voy un momento para atrás porque recibo esto. En la turba de los que le entregan está sonido. Y su amigo, su amigo tiene 30 monedas en el bolsillo que atestiguan de que nunca había sido su amigo. Pero bueno dirás, vale, vale, vale. Pero yo no tengo 30. Escucha esta frase. Si tienes una, eres igual que él. ¿Por qué? ¿Quién dice que mal lo vendió Judas por 30? 30 era el precio de un esclavo. A ver, lo vendió precio de esclavo. Al que como médico no había otro. Como amigo no hay más allá, imposible. A precio de esclavo. ¿Qué mal lo vendiste Judas? Escúchame. Judas lo vendió por 30. Si aún tienes una moneda en el bolsillo que declare que tu Dios es el César. Una sola moneda te hace un traidor. Dame, yo dame, es que... A ver. Una sola moneda te hace un traidor. Solamente eres peor vendedor que Judas. Muy bien. Si tú no le dedicas tu vida a él al 100%, eso no significa tener momentos de disfrutar con las vidas. No significa ir a por aventura. No significa coger a los niños y un día decirme, No, estoy diciendo que eso le glorifique. Amén. En medio de vosotros. Es de él. Amén. Amén. Que hay una educación libre que me ocasa. Amén. Que la cultura no pueda más que levantar. Amén. Amén. Que me he pasado 20 años queriendo demostrar algo. Hasta que me encontré con la escritura y dijo, Esclavado. En toda la circunstancia. Y lo entrega. En medio de la turba de hombres. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Judas dice, Al que no le dé un beso. Y tres pasos para adelante, Se acerca el maestro y le besa. ¡Ay, padre! ¿Cuánto daño mi gesto cada vez que lo veo? ¿Le besas? ¿Cuánto me ofende este beso, hermano? Jamás el Señor le ofendió las 30 monedas. Le ofendió el beso. Por eso nunca dice, Por 30 monedas de vendes. Dice, Con un beso me precias. Con un beso. Los judíos se besaban entre la comisura de los labios y la mejilla. Fijaros lo alto que estuvo. Fijaros lo alto que estuvo. Entre la comisura de los labios y la mejilla, Tienes que tus labios embusteros y traidores, Besar los suyos. ¡Sin vergüenza! Cambia chaquetas, Vende sangre, ¡Traidor! Y yo le preguntaba al Señor, ¿Por qué permitiste que estuviera tan alto? Y es que, hermanos, He visto hermanos que han volvado tan alto. Pero han sido unos traidores al final del camino. A la hora de la verdad no han pagado el precio. Y yo decía, Dios mío, ¿Por qué permites que suba tan alto? Y caros, Juan subió hasta el corazón, Pero Judas llegó hasta los labios. Porque Juan dormía en el pecho, Pero Judas llegó a besarle. Sin embargo, Entiendo la profecía que había En el Levítico, Y la ley decía, El pecho del Cordero Es para los arrodotos. ¡Aleluya! Y es que, Que no se coma primero Los sentimientos del Señor. ¡Aleluya! Que no escuches corazón, Jamás podrá ser su discípulo. Y yo decía, ¿Por qué es tan alto? ¿Por qué subiste tan arriba? ¿Por qué le permitiste, Señor, Que te besara la mejilla? ¿Por qué? Y el Señor como que me hablaba Y me decía, Por ver si en el último momento Veía que mis vejillas Son como una era De fragantes flores De especias a lo que me hacía Por ver si veía Que mis labios Son como lirios Que destilan mi rofragante Por ver si se arrepiente ¡Santo! ¿Cuántas veces estás tan arriba Y dices, No entiendo por qué? Es porque el Señor Está diciendo, A ver si se arrepiente A ver si ve quién soy Pero tú volverás A echar el dinero En la máquina Volverás a hacer aquello Porque ya lo tienes premeditado Porque no le amas Entiéndelo No, no le amas Pero tienes una oportunidad El Señor que predico Es el Dios de la misericordia No creáis, eh El Señor es el Dios de la misericordia Y entiende tu amor Y entiende tu mano hoy Entiende su mano Hoy Bendito el Dios Ciertamente Judas besó al Señor Yo me enrabiaba Pero leedlo Judas besó a Cristo Pero Cristo nunca besó Porque el traidor Podrá besarle Pero a mi Señor No le devuelve el beso Por eso hay gente Que viene a la iglesia Y besa Pero ya suenan sus monedas En el bolsillo Pero aunque vengas aquí Y aplaus Y levantes la mano Digas aleluya Subas al púlpito Y te se ponga la venas Y de chillar El Señor Aunque tú le beses Te prometo Que no te devuelve el beso Porque Él solo besa Lo suyo Muy bien Entonces El Rey Decidió Tomar su trono Tiene de esplendor Y de hermosura Trono alto Y sublime De mármol Y De telas hermosas Seras Un trono De dos maleos Entrelazados Y Él Cargando su cru Subió al monte Llamado El de la cabalera Esto lo dije el otro día En Madrid Sabéis que El Señor Tenía en la tierra Un padre Que era carpintero Y siendo carpintero En la carpintería Había visto sillas Mesas Mesas Camas Armarios Pero a los 33 años Se encontró con un mueble Que nunca había visto En la carpintería De José Un mueble Que sólo el padre Que sólo el padre Fabrica Una cruz Y el mismo regalo Que le dio a su hijo Es el regalo Que te ofrece hoy a ti La cruz Quien predique otro evangelio Lo dice la Biblia Sea maldito Amén Amén Quien predique otro evangelio Sea maldito Amén Amén Aleluya Si tu evangelio Es el evangelio De cenas Tu padre es José Pero si tu evangelio Es el evangelio De cruz El padre es el que está Sentado Lleno de hermosura Y asumir Mientras que Él iba caminando Lo visten de púrpura Mofándose de él Con cañas Le golpean Las sienes Para que la corona De espinas Se encaje Y vistiéndolo Porque con mucho respeto Murió desnudo No como nos lo ha pintado Hollywood hermanos Tu señor Murió desnudo Y yo cuando lo vestían De púrpura Decía Bueno Al menos Te han cubierto La vergüenza Pero el padre Me dijo Calla Si yo quise Vestirlo De heridas ¿Quién son estos Para vestirlo De púrpura? Y es que De continuo Visten al evangelio De púrpura Con gobierno humano Un evangelio Culturizado Un evangelio así Para Santo Domingo Que permita El reggaetón Para Colombia Que permita La cumbia Para los gitanos Para los gitanos Que permita Vivas nuestro salero Para los otros Que permita Lo otro Os lo prometo Que entre viste El evangelio De púrpura Ya es un maldito El señor El señor quiso Vestirlo de heridas Que nadie Que nos lo cambie Gloria Gloria tenga Su nombre Gloria Tenga Su nombre Que nos lo visten Como quieran Que nos lo visten Como quieran Cuando terminaron Y fueron a clavarlo Se cumple la profecía Repartieron entre sí Mis vestidos Y sobre mis ropas Echaron suertes Impresionante ¿Por qué? Porque ¿saben qué dice? Partieron la túnica Que llevó El manto púrpura Perdón Pero dice Pero la túnica Que llevaba No la partieron Dice ¿Por qué? Dice Tomaron también Su túnica La cual era sin costura De un solo tejido Y entonces Echan arriba abajo Entonces dijeron Entre sí No la partamos Sino echemos suertes Sobre ella Es decir Pudieron partir La púrpura Pero no la túnica Porque ni Roma Se atreve A partir Lo que está hecho De arriba Mi Roma Se atreve A partir Lo que está hecho De arriba Abajo Sin costura Escúchame En todas las denominaciones Habrá matices Asambleas Nuestra querida Filadelfia Nosotros Betania Habrá matices Partamos la púrpura Vale Pero la túnica Prohibido La túnica Está prohibida El angelio El angelio es uno Solo uno Uno Coged el souvenir De la púrpura Si queréis Pero la túnica no Y cuando El señor Desnudo Lo sumen a la cruz Maldratando Una llave entera Ahí no tienen algo Los judíos Que nadie entiende Perdón Los romanos Que nadie entiende Esperad 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El gobernador Ha mandado algo ¿Qué ha mandado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poned esto encima Encima de la cruz Antes de levantarla Con otro clavo Clavan Un estandarte De madera En el cual Decía Así Jesús Nazareno Rey De los judíos Los judíos Cuando ven la cruz Alzada Dicen No, 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 no Pilato Este se ha hecho Rey Pero no lo es Y Pilato dice Lo que escrito Escrito está Amén 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 ¿Saben que por norma Los títulos Del delito De los presos Se les colgaba Del cuello Viva Viva Por eso hay gente Que el título Le domina Porque es como El collar De un perro Y donde vaya El título Allí va él Pero mi señor A mi señor No se lo colgaron En el cuello Encima de la cruz Pusieron lo que era Jesús Nazareno Rey de los judíos Y estando en agonía Mira los que Le golpean Los que aún le injurian Y claman Perdónalos Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Pero Aún más Cogiendo aire Porque las costillas Se clavaban En los pulmones Intentaba respirar En un momento Dijo Dijo Tengo sed Días antes Había dicho Que un beba De esta agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Muchos dirían No eras No eras No eras No iba a concorde A la situación Pero aunque el título No concordaba Con la situación Él era el Rey Escúchame Hijo de Dios Quizás el título Que tienes No concuerde Con tu situación Pero aunque Pidas agua El título Ya está puesto Eres su hijo Aleluya 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 El que pide agua Y que tenía sed Momentos después Demuestra Que el que beba De esa agua No tendrá sed jamás Pues escrito está Cuando abrieron Su costado Salió sangre Y agua Aleluya Y cuando pusieron El título En la cruz Termino Dice la palabra Y Pilato lo puso En hebreo En griego Y en latín Yeshua Inzaret Meleg Israel Hebreo En hebreo En griego Y en latín ¿Por qué En tres idiomas? Porque eran Las tres esferas Imponentes De la vida En el mundo En aquel tiempo En hebreo En griego Y en latín Atención Que esto es Lo más importante Del mensaje Es lo más importante Jesús Nazareno Rey de los judíos ¿Sabéis cuántas veces Le hicieron rey? Esto palabra Que es para revocarse Le hicieron rey Cuando Le pidió Le decía a los fariseos Si vienes con nosotros Te hacemos rey Pero mi señor No descansó Cuando los fariseos Le hicieron rey Muy bien Le hizo rey Gabriel Cuando habló Gabriel Y a los pastores Les dijo Oh Tengo nuevas De gran forma Porque nos ha nacido En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El señor Pero él no descansa Cuando Gabriel Lo dice Lo hizo rey Moisés Cuando habló de él Cientos y cientos Años antes Lo hizo rey Isaías Cuando Isaías Dijo Aquí un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principio Adó sobre su hombro Y se llamará Su nombre admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Pero no descansa Ni cuando lo dice Gabriel Ni Miguel Ni Isaías Ni Moisés Ni los fariseos Pero cuando la cruz habló Entonces él dice Ahora sí Con su mano Él es ¿Quién habla de ti? ¿Quién dice que eres cristiano ¿Tu familia? No hay mérito ¿Quién dice que eres cristiano? Los cristianos No hay mérito Solo descansa Cuando la cruz te diga lo que eres Aleluya De lo que estoy hablando Solo descansa cuando la cruz Hable de ti En hebreo En griego Y en latín Hebreo para los judíos Griego Para los sabios y entendidos Latín para Roma Para que se enterara Roma De quien era Para que se enteraran Los entendidos De quien era Y para que Israel Se enteraran De quien era Sí Porque la cruz Habla diferente Todos los hombres Hablan un idioma Pero es que la cruz Habla tres La cruz habla tres idiomas Habla en hebreo Habla en griego Y habla en latín ¿Queremos atraer a gente? Si no nos dice la cruz Lo que debemos ser Entonces no atraeremos a nada ¿Por qué? Porque la cruz Aclarará al hebreo Lo que está en la cruz Aclarará al griego Lo que está en la cruz Y aclarará al romano Lo que está en la cruz ¿Quieres que los inconversos Es decir Roma Se cree lo que es Si la cruz no lo dice No se lo van a creer ¿Quieres que los entendidos Los cristianos Se cree lo que somos Y no nos permiten más Si no habla la cruz De nosotros No nos abre el reo ¿Quieres que en el cielo Porque se abre el reo Entiendan lo que somos ¡Deja que la cruz hable! ¡Porque la cruz habla diferente! ¡Diferente! La cruz habla diferente Bendito es Dios Si Apeñados Nuestro maestro crucificado Nuestro señor escarnecido Te siento Dios mío Te siento Pero en el momento que expirá A velocidad luz Baja a tomar del seón El imperio de la muerte Porque escrito está Y tomó cautiva la cautividad Y en ese mismo momento Dite la palabra del señor Como afirma el salmo Y dice Las puertas del cielo se extrañan Porque salió uno y viene otro Hace treinta años salió uno No lo hemos visto a ver por aquí Pero ahora este que viene ¿Quién es? Y viene herido Pero señores Hay un clamor Que hace que los cinteles Empiecen a desarraigarse Y dijeron como dice el salmo Alzaos vosotros Oh puertas eternas Porque entrará el rey de gloria ¿Y quién es este rey de gloria? Que dice el Señor el sublime El Señor el sublime El Señor el eterno ¡Gloria tenga! Ese rey de gloria ¡Gloria la uva! ¡Gloria la uva! ¡Gloria la uva! ¿Puedo ir a todos los tronos? ¿Puedo ir a la cruz? Pero ahora, ¿está en cada día que hay que ir a la cruz? ¿Puedo ir a la cruz? ¿Puedo ir a la cruz? ¿Puedo ir a la cruz? Por favor.